Ojo, primera partida del día en Next Terra, no está mal, me gusta Ojo, venga, 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 lo mato, uno con minigusi, uno con minigusi, vamos Uy, uno se comió mi mina en la tienda, ok Uno se comió la mina en la tienda, uno se comió la mina en la tienda, 180 de daño Venga, se murió No, me la robaron, no me la contes Uno, ¿cómo se podría decir? ¿Teletransporte? ¿Elevadores? Mira, uno acá sin internet, ok Uy, qué rico Uy, qué rico Acá hay otro Apúntele bien Me está precisando, ok, se ocultó Se ocultó, se ocultó, se ocultó Se tiró No lo veo, no lo veo, no lo veo, vamos a lutear este acá Uno arriba del techo Piso uno, muerto Muerto, muerto, muerto Acá hay otro Piso Sbd, no está mal, me llevo Se lo mataron, ok Se lo mataron, se lo mataron Me gusta como es la esencia del celu, se siente linda Venga, uno allá, uno allá, uno allá Piso Ok, tiene el nitri A casa Qué rico Me gustaría una escopeta, la verdad es un trogoncito No está, ojo Vamos Qué está pasando Me reparo el chaleco La verdad no quería gastarme el reparo Ok, vi a uno La casa Ojo Hubo PPP se entienda No, aún hay PPP acá El otro también se revive Ojo Vamos Kill gratis Yo me hubiera llevado los inhaladores Uy, ese man tenía M60 Ok, también se revive Perfecto Ya vas a venir para la zona Ok, lo vi 170 Puso pared Puso pared Puso pared Puso pared Uy, qué asco 150 Mostra, date, mostra, date Tenés que avanzar, tenés que avanzar Estás obligado a avanzar, mi bro Ok, se puso otra pared Chiveto Uh Nos vamos Nos vamos Uh Pa' casa, mi re Pa' casa Que god Que god Pam, pam